La noche se escondió en un placar Dejando unas de luz En tu mirar estábamos los dos Tan juntos que mi cuerpo se durmió Queriendo que Vi tu foto Del lado de la pared Vi tu foto Y no soy capaz de olvidarte La luna desprendió Del cielo gris Dejando iluminar Tu carita El día no llegó Y estuve bien Creo que voy a ver Salir el sol Y no soy capaz de olvidarte Vi tu foto Del lado de la pared Vi tu foto Y no soy capaz de olvidarte Dejando Dejando El día no soy capaz de olvidarte Dejando 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 Gracias por ver el video.